La primera vez que nos contaron que había que hacer un cartel, no sabía de qué hablaban. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Pero poco a poco surgieron ideas. Las campanadas, San Bernabé, el teatro... Estando en San Lorenzo no podía faltar el monasterio. Por supuesto, alguna exquisidad. Pero todas estas ideas había que organizarlas para poder ilustrarlas. Decidimos diferenciar en dos partes el cartel. Por un lado, cultura y monumentos. Y por otra, costumbres y tradiciones. Isabel se encargó de la iglesia de San Bernabé, en el Escorial. La iglesia de San Bernabé es de estilo herreriano. Se construyó en 1595. Es un monumento de la Villa del Esmorial. Tiene un recablo con varias imágenes. Está en la capilla de la Virgen de la Herrería. Su restauración la hicieron hace poco tiempo. Cuando levantaron el suelo, no lo pudieron cambiar. Pues estaba todo lleno de tumbas. Se supone que fue un cementerio. Victoriano se encargó de una leyenda de cuando se construyó el monasterio. De el Escorial. La historia del monasterio del Escorial. Donde está el patio de los seis reyes. Que cuenta una historia. Que salió los seis reyes y un santo. Y aún quedó por otro tanto. De un berreco que hay cerca de la silla de Felipe II. Hemos tres kilómetros aproximadamente. Mariano, un escrito sobre el Teatro Carlos III. El Teatro Carlos, el Coliseo del Escorial. Y era el único teatro que había hecho Carlos III. Que era cubierta en toda Europa. Y le construyó José Márquez en el año 1771 y 1772. Valeriano se encargó de hacer la cenefa decorativa. Yo ayudé a montar el cartel recortando las fenefas y recortando letras y pegándolas también. Aunque en realidad participamos todos. Pues había mucho que colorear. Paulina se encargó de una receta de pimientos de piquillo. Bueno, Teresa trajo una receta de rosquillas. En mi familia, cuando llega las navidades, es costumbre juntarnos y hacer las rosquillas que he heredado de mi tía. Nos juntamos mis hermanas, alguna tía y también unos amigos. El secreto de mis rosquillas que le he dado, un toque personal, echándole un chorrito de anís. Nos lo pasamos en grande. Este año es especial para mí porque he compartido con mis amigos de clase y profesores mi receta. Antonio y María Eugenia crejeron la tradición de las uvas. Yo pensé en la tradición que hay en Madrid en navidades de tomar las uvas con las doce campanadas de fin de año. Esta tradición se empezó a hacer en Madrid en 1877. Y Sandra trajeron las uvas de Marruecos. El primer día empieza cogen la novia y lo llevan a una sauna árabe. Y allí se docha y van sus amigas con ella y la familia y todo. Y el día siguiente allí empieza a pintar las manos con jena. Con jena viene una mujer así especializada en tatuaje y eso y pone una ropa especial, invita a toda la familia y las amigas. La mayoría vienen chicas, solamente así chicas jóvenes. Por la tarde hacen una... hay unas canciones especiales para cuando está haciendo jena y está una música que es un poco así tradicional. Con la llegada de los invitados y de cantantes, la novia se vestía de muchas vestidas, tres o dos, depende de la economía de novios. Después, la novia se entra con ojos cerrados, con ayuda de una mujer que se llama Negafa, que es una experta de organización de celebraciones. La novia se siente un sillón central. Mientras, en este momento se distribuyen dulces y pasteles y bebidas y todo. Después, la novia volvió a cambiar el vestido. Ahora, viene con una María, un experto con un trono y la novia sube la María con ayuda de mujeres o de hombres, depende de lo que la novia quiere. También con la ayuda con bailes y cantos y muchas y zagades y todo. Y después, se ofrece la cena. Al final, se ofrece la cena. Los demás compañeros ayudaron a hacer el cartel. Se consiguió un gran trabajo. Ya sabemos hacer un cartel. ¡Gracias! Gracias por ver el video.